Entendiendo cómo funcionan los mercados, a mayor oferta se regulan los precios. No se ajusta a la realidad social de Aragón. Sus fórmulas, lo único que traen a este país, es paro y pobreza. No dejen de crear miedo, inseguridad. Nos quieren igualar a todos, pero en la miseria y en la pobreza. Se les llena la boca llamándonos bolivarianos y todo lo que se les ocurre, pero realmente cumplimos la ley y queremos garantizar el derecho para los ciudadanos. Muchas gracias.